Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo gameplay en mi canal Y estamos aquí de vuelta en Black Ops 2 Zombies Buried Y os voy a hacer una pequeña guía De como tenéis que empezar, vale, esta es solo la primera Parte de la guía para todos aquellos que no sepáis Por donde empezar en este gran mapa de zombies Y bueno, como veis, yo os recomiendo primero Tiraros, sin matar Ahí ni zombies ni nada Tiraros, si solo estáis jugando uno, pues os compréis El Quick Revive, y bueno, y eso Aquí os voy a enseñar las tres primeras difurcaciones Que hay Cuando te caes al principio, y la primera sería Esta, puedes abrir esos escombros para ir Por un túnel subterráneo Y bueno, los túneles siempre son subterráneos Soy subnormal Después, esta sería la primera, vale, solo hay Lo que os digo, el túnel, el sofá ese que podéis limpiar Que no os aconsejo, porque la verdad Tenéis que tener 750 y como que al principio Si os compráis el Quick Revive, pues no vais a tener Pero bueno, después habría Otra más, y después la tercera que sería Por donde yo suelo bajar Como os digo, esta guía va a ser muy rapidita Muy rapidita, tengo que hablar súper rápido Y bueno, ya os Os lo explicaré más adelante Esta sería la segunda parte Por donde también puedes ir Aquí hay una puerta por donde salen los zombies Y después estaría otro sofá Para ir a otro túnel Que también hay un buen sistema de túneles En este mapa Y esa sería la segunda parte Y después ya la tercera parte La más fácil sería Bajando por aquí Directamente yendo hacia el pueblo ya Como os digo, esta es una guía muy rápida Que tengo que explicar muy 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 rápida Si os gusta esta guía Os podría hacer una guía más compleja De cómo hacer Pack a Punch El laberinto, toda esa parte Esto es lo primero Yo creo que es lo más sencillo Es muy sencilla, muy sencilla Para que más o menos vayáis viendo ¿Vale? No he metido, no he incorporado casi nada Bueno, lo que yo haría Nada más llegar Sería abrir a este A el grandullón Al Billy Como queráis llamarlo Coger el alcohol que tiene aquí en la mesilla Y dárselo ¿Vale? ¿Qué conseguimos haciendo esto? Bueno, muy importante antes de nada Nunca dispararle Si le disparáis Se va a meter en esta jaula Y vais a tener que encontrar La llave por todo el mapa Y es muy difícil Bueno, lo que os digo No he metido casi nada Si os gusta esta mini guía Pues ya haré una Un poquito más compleja Para ya que más o menos Vayáis cogiendo nivel Pero bueno Cuando ya conseguís liberar al Billy Lo que yo haría Primero sería Pillar un arma Pillar un arma potente Tirar caja hasta que pillo Un arma potente Y en este caso Me meto con la Hammer De primera Es muy buena suerte Pero bueno Después lo que haría Sería coger esto Y ir a Ir a activar la electricidad Que no lo he puesto aquí No sé por qué No sé por qué no sale Y si queréis que os Haga una guía De cómo activar la electricidad Y todo eso Pues me lo decís Y ya está Aquí también Tiro otra vez de caja Ya para mi sorpresa Me sale la Reagan 2 Y bueno Tampoco mucho más Esto sería más o menos Desde aquí Lo inicial que tenéis Ahora me estaréis oyendo Sin ningún gameplay de fondo Porque se me han acabado Los clips Y bueno Eso es prácticamente todo Si queréis Os podría explicar Cómo conseguir el titán De forma muy fácil Cómo conseguir el pack a punch Y nada Cómo combatir a la bruja Del castillo que hay enfrente Bueno Espero que os haya gustado Ponedme en los comentarios Si queréis la segunda parte Y la tercera parte Si hubiese En algún caso Y bueno Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo a todos Y adiós Un saludo a todos